No puedo creerlo, es mi día libre y prefiero dormir Ese libro es la vuelta al mundo por 80 días, nuestro sueño fue dar la vuelta al mundo en 80 días y estrellar autos en la ciudad No se ofendan, pero para dar la vuelta al mundo en 80 días necesitamos ser duros, como alumnos no sabe mal Pero para una vuelta al mundo en 80 días debemos tener mucha gracia y habilidad, yo soy fuerte No no no, ustedes son insanos para muchas cosas, no es más bueno que un día libre Bienvenidos queridos oyentes a las pruebas para entrar en el libro de la vuelta al mundo por 80 días El señor Vivian dará la vuelta a esa barda de abejas más gigantona del mundo Gracias por ver el video Muy bien este programa acabó, gracias por venir ¿Qué les pasa a esos hijos de su puta perra madre? Ahora estarían en un desfile de fiesta patronal Si no fuera por ustedes tres no será agrandada que somos ahora Los encontramos, ustedes dieron la vuelta al mundo en 80 días y en 80 tiempos con el mayor número de fallidas Hacer esos planes nos llevará al siguiente nivel, debería de tratar de no tener días libres, no más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video